Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada Es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido que jugamos mañana en casa contra el Español Atentos a lo que dijo el entrenador alemán sobre la derrota de Real Madrid el pasado sábado en el Clásico del Santiago Bernabéu Vamos a por ello Después de una gran semana pues es muy importante que juguemos al 100% como siempre Que nos centremos en la intensidad con la calidad que tenemos es muy importante demostrarlo mañana Buenos días Roger, Cataluña Radio Ha transcurrido una semana desde el partido contra el Bernabéu También habéis ganado al Bayern por cuatro goles ¿Cuál es la euforia que notas en el entorno y cuál es la situación en el vestuario? ¿Cómo se controla esto? Bueno, siempre nos preparamos bien para el próximo partido y cuando ganas pues también es posible celebrarlo, claro Pero después nos tenemos que concentrar en el próximo partido y así lo hemos venido haciendo El entrenamiento pues nos hemos concentrado mucho en lo que queremos hacer y dar mañana Es normal hacerlo así porque el camino es largo hasta el final de la liga y lo estamos haciendo bien Nos tenemos que concentrar en el próximo partido Buenos días, Laya Coy, RACU Quería preguntarte por las afectaciones en Valencia, por las inundaciones con cientos de muertos Miles de desaparecidos, varios entrenadores se han mostrado a favor de que, bueno, esta jornada no se tenía que haber disputado ¿Qué opinión te merece? ¿Piensas que esto puede afectar a la concentración de los jugadores frente al partido de mañana? Pues no estoy seguro Tenemos a Ferran que es de allí también, lo hemos hablado con el equipo No es fácil tomar una decisión de lo que hay que hacer Empezamos a verlo ya ayer, ocurrió algo parecido en Alemania hace tres años Es algo horrible realmente, si podemos apoyar al país valenciano pues así lo vamos a hacer Por supuesto, lo otro pues es decisión de la liga Hola, buen día Hansi Francesc Latorre en directo por Esport 3 y TV3 Quería preguntarte por la situación particular de Dani, de Ronald Araujo ¿Cómo le ves? ¿Cuál es su situación y en qué plazos estáis trabajando para que pueda volver? No le presionamos Está ahora Lo está haciendo muy bien, se está recuperando bien Y está por el buen camino para ir aumentando la intensidad en los entrenamientos Pero no le tenemos que presionar, fue una lesión muy seria y tenemos que cuidarle Pero cuando le ves en el entrenamiento lo que hace pues está muy bien Está muy bien verle entrenar con la intensidad, con los pases, las jugadas que puede hacer Y el trabajo que hace esto y estaré muy contento realmente cuando esté de vuelta Germán Y de que usted dependiera de haber suspendido esta jornada Pero no solo los partidos que se han suspendido Sino toda la jornada, incluso todo el deporte, con todo lo que ha sucedido Gracias Bueno, es lo que decía antes a fin de cuentas Si yo pudiera tomar la decisión pues quizás lo haría porque realmente es una tragedia para la comunidad valenciana y para toda España Sí, quizás sí Alejandro Segura Alejandro Segura en directo para Radio Marca Me gustaría preguntarle por la situación de Erick García Se leccionó hace unos días, ha estado fuera entrenando al margen del grupo Me gustaría saber qué es lo que, qué problema muscular tiene Erick García y cuándo puede volver Gracias Creo que volverá después del paro de selecciones Ha tenido problemas y tuvimos que decidir pues que entrenara al margen del grupo Pero volverá después del paro de selecciones Alfredo Usted siempre dice que el pasado no sirve para nada Pero evidentemente la gran semana que vivió el Barcelona ganando a Bayern Múnich a Real Madrid Hace que salgan reforzados, ¿no? Que el equipo, incluso para todo el mundo entiende que sea a partir de ahora el gran favorito para conquistar el título de Liga Bueno, es un largo camino Como decía antes, es un largo camino Y bueno, pueden pasar muchas cosas Y no lo esperamos que pasen esas cosas Pero realmente estamos en un buen momento Eso tiene que fluir, ese es nuestro plan Estoy contento con el entrenamiento de hoy porque el equipo ha mostrado su calidad y las cosas que queremos ver mañana Y si lo hacen así, pues creo que también los aficionados estarán contentos mañana Nos podremos concentrar más en nuestro equipo Lo más importante es centrarnos en nosotros y que ellos nos apoyen, que la afición nos apoye Y si lo ve listo ya para jugar, para ser título de mañana Gracias A mí me gusta lo que veo de Frankie Lo pudimos ver en la segunda parte en Madrid también Nos dio estabilidad, también control del balón Y realmente es un jugador fantástico para nosotros Veremos Tuvo también una lesión muy seria Estuvo sin jugar varios meses Y ahora lo hemos recuperado Y nos ayuda Nos ayuda a tener más opciones Más posibilidades Y es algo muy bueno para nosotros Hola, buen día Al mundo deportivo Te quería preguntar Teniendo en cuenta que hay encuentro de Champions la semana que viene ¿Mañana habrá rotaciones en el equipo o seguirá el mismo plan de partidos? Siempre pienso en el próximo partido Ahora jugamos contra el español y luego ya veremos Carlos 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 Ruiz Pérez Carlos Ruiz Pérez El día de la vanguardia Por las lesiones Estábamos hablando de Araujo Hace un momento en 12 partidos Ha tenido la misma pareja de centrales Íñigo y Cubarsí Cómo ha facilitado eso Su trabajo de ambos El buen entendimiento Que tiren bien la línea de fuera de juego ¿Eso le ha ayudado? Sí, creo que sí Hemos tenido una larga semana Para preparar este encuentro Y han vuelto con energía Y la verdad es que nos ayuda Nos ayuda mucho Lo que hacen Pau e Íñigo Que jueguen tantos partidos juntos Es el estilo con el que queremos jugar No es fácil No es fácil Seguirlo Mantenerlo durante los 90 minutos del partido Pero realmente estamos muy contentos De cómo lo están haciendo Nos ayuda mucho Tienen que centrarse en cada partido Durante los 90 minutos Al 100% Y eso es lo que están haciendo Joan Domenak Joan Domenak ¿Qué tal, míster? Buenos días Adrián Alvés de la cadena SER Quería saber cómo ve a Ansu Fati Si le veía al 100% Y si mañana incluso se plantea Que sea titular ante el español Puedo decir que estoy contento Con Ansu Está al 100% Sí Totalmente Pero no sé No sé si saldrá en el 11 inicial Vamos a pasar una noche más Antes del partido Y ya veremos mañana ¿Ahora qué ha pasado La racha de lesiones más graves Que tiene más jugadores Como entrenador Sufre más Cuando faltan jugadores O cuando hay abundancia De jugadores ¿Se sufre cuando no hay recursos O cuando hay que Hay que dejar a la persona fuera A alguien fuera? Para el club Para entrenadores Es importante Tener a todos los jugadores Disponibles Que todos puedan jugar Y espero realmente Cuando esto suceda Espero que sí Pero a fin de cuentas Pues lo tienes que gestionar Tienes que jugar Tienes que hablar honestamente Con los jugadores Y bueno No tengo problemas Con esto Pero como he dicho Algunas veces Bueno le digo A cada jugador Porque no juega O lo que esperamos de él O cuál es el plan O si puede jugar mejor El potencial que tiene Son cosas que tengo que gestionar Son cosas que tengo que gestionar Como entrenador Ahora las dos Se producirán Grande Hans y Flick Esto ha sido todo por hoy Amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça por siempre Vamos a por todas Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo ¡Vamos!